Un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Vamos a estar evaluando, voy a estar viniendo. Si puedo, cada cuatro meses nos vamos a estar reuniendo. Vamos nada más a estar visitando distintos pueblos. Si corresponde ir a Metlatono, allá vamos. A Olinalá, si nos toca ir a Malinaltepec, allá vamos. A donde corresponda, pero en los seis años de presidente, en compañía del gobernador, ¿les guste o no les guste? En compañía del gobernador voy a visitar todos los municipios de la montaña. También aprovecho para decirles algo más. Vamos a dejar en libertad a todos los presos políticos. Ya están saliendo de la cárcel los presos políticos, maestros que fueron acusados de lavado de dinero, que les fabricaron delitos, ya están libres. Y vamos a sacar a todos los luchadores sociales. Y aquí en Guerrero reafirmo el compromiso de que vamos a saber toda la verdad sobre los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Les pido que sigamos juntos, que vayamos todos a la transformación de México. Vamos a transformar al país y la gente, que ese es mi sueño, que quiero convertir en realidad, la gente va a poder trabajar en sus comunidades, en sus municipios, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas, ya la migración va a ser optativa, no obligatoria, porque la gente va a poder ser feliz donde nació, donde están los suyos, donde están sus seres queridos. Y yo mucho gusto estar aquí con ustedes. Vamos a seguir avanzando. Hay muchos rezagos en el tema de la seguridad. Ya estamos creando una estrategia que se va a ayudar a la seguridad. que va a consistir en constituir una Guardia Nacional. Vamos a unir a la policía militar, a la policía naval, a la policía federal. Y se va a crear la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública. Esto a algunos les preocupa, porque piensan que se va a utilizar a las fuerzas militares para reprimir al pueblo. Yo les digo a ustedes, empeño mi palabra en mi carácter de presidente de México y como comandante de las fuerzas armadas, nunca jamás voy a ordenar al ejército, a la marina, a la policía, que se reprima al pueblo de México. Eso ya se acabó. Y ténganme confianza, cuando estoy planteando que se reforme la Constitución para crear esta Guardia Nacional, es porque necesito del apoyo de una institución como la Secretaría de la Defensa. porque no hay que olvidar que el ejército actual surgió con la Revolución Mexicana. Es un ejército surgido del pueblo. Los soldados son pueblo uniformado. Son hijos de campesinos, hijos de obreros. Y los estoy llamando para que nos ayuden, porque nos hace falta la seguridad nacional, nos hace falta la seguridad interior, pero lo que más nos hace falta es la seguridad pública, que ya no asesinen a la gente, que ya no roben, que no extorsionen, que no secuestren, que el ciudadano pueda caminar con confianza y con libertad de que no va a sufrir una agresión. Y para eso necesito del apoyo de los integrantes miembros de las Fuerzas Armadas, tanto de la Defensa como de la Marina. y se le va a dar un giro a esas instituciones. Ya constituida la Guardia Nacional, esas instituciones van a tener una formación especial en respeto a los derechos humanos y en el uso adecuado, correcto, prudente de la fuerza. Que no haya excesos, que no haya represión, que no haya masacres. Y va a haber seguridad para todos los mexicanos. Aquí me podría pasar más tiempo hablando sobre otras acciones, pero me tengo que ir porque mañana voy a estar en donde nació el dirigente social más importante de este país. Voy a estar en Anenicuilco, en Ayala, Morelos, donde nació Emiliano Zapata Salazar. Y no tengo avión, ni quiero subirme a aviones privados, ni helicópteros, me tengo que ir por la carretera. Algunos me dicen, ¿y por qué mejor no en un helicóptero si hay tantos? Y de esa manera no se cansa, pero no solo no se cansa, sino que así ahorra tiempo, porque un presidente tiene que aprovechar bien su tiempo. ¡No! Eso es relativo. ¿Por qué voy a seguir visitando los pueblos por carretera, a ras de tierra? Porque me vengo dando cuenta de cómo están los pueblos, cómo están los caminos. Si llego en helicóptero, nunca me entero de nada. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Amor, con amor se paga. Así como ustedes me apoyan, me respaldan, me quieren, así también les quiero yo. Y un poquito más todavía. ¡Que vivan los pueblos indígenas de la montaña de Guerrero! ¡Que vivan los pueblos de la montaña de Guerrero! ¡Que viva Vicente Guerrero! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!